Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, la Ley 27.2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local modificó la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. La aprobación de la ley supuso la invasión y el recorte de las competencias de la autonomía local, más restricciones para los ayuntamientos, limitación de la toma de decisiones y sus capacidades de prestar servicios a los ciudadanos. Los municipios hasta el momento se entendían como administraciones locales con autonomía y la nueva ley le relegaba a gestores. La mayoría de los ayuntamientos de Cataluña y también de España, muchos de ellos militantes de su partido, señora ministra, alcaldes y alcaldesas, en nombre de los ayuntamientos que presidían y en representación de los millones de ciudadanos, llevaron ante el Tribunal Constitucional la universal, en defensa de la autonomía local. Ustedes prometieron la derogación de dicha ley. Llevan dos años gobernando y, de momento, la derogación no llega. ¿Está en sus planes llevar a cabo la derogación? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo? Gracias. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señora Cañabel, en respuesta a su pregunta, le diré que es objetivo prioritario y un objetivo de legislatura de este Gobierno aprobar una nueva normativa que conceda, que recupere, que permita recuperar a los ayuntamientos la autonomía local perdida y, además, que les permita también, digamos, aumentar la capacidad de perseguir unos tributos propios y de disponer de los recursos, en este caso derivados de la participación de los ministros del Estado, adecuada. Por tanto, es objetivo prioritario de este Gobierno proceder a una nueva normativa que dé respuesta a la pregunta que está planteada y que ya forma parte del acuerdo programático de las fuerzas que componen este Gobierno. Señora Cañabel, Salvia. Señora ministra, me parece muy bien sus argumentos, pero, como le he dicho anteriormente, hace dos años que su partido está gobernando. Durante este tiempo han traído a esta Cámara más de 50 reales decretos, leyes, pero no la derogación de la ARSAL, una ley que muchos de nosotros sabemos que supone un duro golpe para la autonomía local. Lo digo como diputada, pero también como alcaldesa de una pequeña vila de la comarca de La Noguera, donde las Administraciones locales somos vértices, somos el pulmón vertebrador de los municipios y somos el motor de generación de progreso en el territorio. En definitiva, somos las Administraciones más próximas a los ciudadanos, la que damos respuestas ante cualquier problema. Durante la pandemia del COVID hemos dado ejemplo de todo ello. Aprovecho para solicitar al Gobierno una vez más que aprueben de una vez el poder utilizar los remanentes de tesorería. Son vitales para poder dar respuestas, activar políticas sociales y de reactivación económica tan necesarias para el futuro de nuestros pueblos. Como le decía anteriormente, la ley supuso un duro golpe para la autonomía local, pero también lo han dicho ustedes. Lo ha aprobado esta Cámara en diciembre del año 2018. Señora ministra, ¿por qué no cumplen lo que ha aprobado esta Cámara? El alcalde de Vigo, el señor Abel Caballero, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, pide que aprueben la derogación de la ley y manifesta que la misma está poniendo a los ayuntamientos en una situación de emergencia. Señora ministra, en beneficio de la autonomía local… Gracias, señora Cañadell. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Gracias, señora presidenta. Señoría, el 13 de enero esta ministra, junto al resto del Gobierno, tomamos posesión de nuestros cargos. El 12 de febrero mantuvo una reunión con el presidente de la FEM, con el señor Caballero, y nos pusimos ya a trabajar para esa modificación o esa nueva normativa que me gusta decir que venga a sustituir a la Resal. Y ya la FEM ha constituido grupos de trabajo para abordar en el seno de esa federación una propuesta que pueda también servir de base a esa modificación. Por cierto, una base en la que este Gobierno y esta ministra no empieza de cero. Porque, aparte de esto que le acabo de comentar, hay un trabajo previo que hizo mi predecesora para este asunto. Por tanto, constamos en el ministerio con un trabajo para no empezar desde cero. Mire, señoría, el grupo del que forma parte, el Partido Socialista, la autonomía local es una seña de identidad. Esta ley de la Resal fue ampliamente discutida, fue también ampliamente recurrida y mi partido fue el primero, como usted ha dicho, con nuestros alcaldes y alcaldesas al frente que se pusieron a esta norma. Por tanto, no tenga ninguna duda de cuál va a ser el compromiso de este Gobierno, que es proceder a la aprobación de la nueva normativa. Ahora sí le digo una cosa. Yo espero que cuando la traigamos, tengamos el consenso de su grupo, porque hasta ahora no le he visto que se haya sumado a ningún consenso. A ningún consenso. Por tanto, yo le invito a que cuando ese texto esté maduro y que venga, además, con la participación, como no puede ser de otra manera, con la Federación Española de Municipios y con los grupos parlamentarios, traerlo para alcanzar un amplio acuerdo que creo que es ampliamente compartido por los ayuntamientos, por las alcaldesas y alcaldes de este país. Y espero también que por su grupo, que por una vez, sin que sirva de precedente, se sume al consenso y no a la crítica y el acoso y derribo. Muchas gracias.